Últimamente ha salido un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en que afirma que el Perú es uno de los países en Latinoamérica en el que más ha crecido la clase media. Llega al extremo de decir que el 50% de la población peruana, si somos 30 millones, se refiere a 15 millones, son ya de clase media en el Perú. ¿A quién considera clase media este estudio? A un peruano cuyo ingreso esté entre 900 soles al mes y 4.500 soles al mes. ¿A quién considera una familia de clase media este estudio? ¿A quién considera? A una familia que gane al mes 1.900 soles hasta más o menos 9.800, 9.900 soles. Mi punto de vista es de que considerar a una persona que gane 900 soles al mes clase media no me parece adecuado porque estaría un poquito por encima del sueldo mínimo de 750. Entonces considerar a una persona que genere ingresos al mes por 900 soles clase media creo que sería algo que habría que estudiar con más detenimiento. Me parece, para los estándares peruanos, me parece muy bajo.